Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos está acompañando Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuesta recomendada para el juego de la segunda semana de la NFL entre los Seattle Seahawks y los San Diego Chargers. Este juego será el domingo 14 de septiembre en el Qualcomm Stadium. ¿Qué tal Alonso? Un saludo. ¿Qué tal Alex? Un saludo para usted. Bien, gracias Alonso. Alonso, la ofensiva de los Seahawks se vio muy bien en el juego de apertura contra los Packers. Pero la defensa sí se vio un poco floja comparada con la temporada anterior. Pero aún así se mostraron por qué son los campeones reinantes de la NFL al propinarle la primera derrota de la temporada a Aaron Rodgers y a los Packers. Ahora su tarea será en San Diego donde enfrentará a Phillip Rivers que parece aún estar buscando cómo ajustarse y entrar en buen ritmo con su equipo ya que cometieron muchos errores que le costaron el juego ante los Cardinals la semana pasada. Aún así se vieron un poco mejor comparado con la temporada pasada. En este caso Alonso, ¿qué nos esperará para este encuentro y cuál apuesta nos recomendarás? Curiosamente la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en el año 2010. En aquella ocasión el mariscal de campo de San Diego, Phillip Rivers, lanzó 455 yardas, lo que fue una marca de su carrera. En ese entonces, sin embargo, su equipo perdió 27-20 en esa visita del equipo de los Seahawks a San Diego. Precisamente Seattle ha ganado 6 de los últimos 7 encuentros entre estas dos franquicias y parece ser el equipo más sólido entre estas dos para este juego de semana 2. Usted decía que la defensa no se mostró del todo bien como se esperaba, sin embargo, aún así hizo el trabajo ante uno de los mejores mariscales de campo de la liga de Aaron Rodgers y el equipo de Seattle convenció en ese juego inaugural. Por lo tanto, los vamos a tomar para ganar de visitantes en San Diego en la línea de dinero menos 248 que nos ofrece la Casa de Apuestas Pinnacle Sports. Nos vamos a ir con los campeones para este domingo, Dax. Muy bien, Alonso. Muchísimas gracias por este análisis y esperamos estar hablando más fútbol muy pronto. Con gusto, Dax. Y recuerden, para más información sobre este y otros deportes más, pueden visitar MipronósticoDeportivo.com. También encuétralos en Facebook como Mipronóstico Deportivo y en Twitter como arroba mpdeportivo. Y para SportsbookReview.com, soy Dax Floyd.